El puente de allá, ¿verdad? El puente más o menos está por esa parte. Entonces, el río que tenemos acá es esto, ¿no? Es esto que viene acá. Y la quebrada que tenemos acá es esta misma. O sea, esta quebrada, el cabal llega a unirse al río que viene, que traemos de allá arriba, ¿verdad? El río... Chaya. Chaya, ¿verdad? Ajá. Entonces, casi la referencia la tenemos. Ahí es donde está el círculo verde, ¿no? Este es el barranco. ¿Qué es? ¿Calleciero? Sí, sí. 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 ¿Qué es? Sí. Sí. Gracias.